Y es cierto que la gente aquí sobrevive, que no vive con el salario. Esto sale en los medios de comunicación. Yo te lo digo porque en definitiva lo que gana la gente y uno que gana un poquito más se da cuenta que no va. El 85% de los dominicanos trabaja para sobrevivir, destaca un estudio. Un estudio arrojó que el 85% equivalente a 8.9 millones de dominicanos tiene una situación financiera de sobrevivencia o vulnerabilidad. Según los resultados del primer estudio de salud financiera 2021, del índice de salud financiera de los dominicanos es de 54 puntos. La investigación revela que de estos dominicanos que sobreviven, el 30% equivalente a 3.1 millones de los hogares dominicanos tienen una situación de vulnerabilidad financiera, lo que significa que este segmento no logra alcanzar un nivel de salud financiera mínimamente aceptable en algunos o en todas las ocho variables consideradas en dicho estudio. El estudio de la firma caudal evaluó si los dominicanos gastan menos de lo que ganan, pagan compromisos a tiempo o tienen suficientes ahorros líquidos, tienen suficientes ahorros de largo plazo, deudas manejables, excelente historial de crédito, seguros apropiados y planificación financiera con anticipación. Gasta menos de lo que ingresa. El informe señala que durante los últimos 12 meses, el 36% de los encuestados gastó menos que sus ingresos, el 27% gastó más o menos igual y el 37% gastó más que sus ingresos. Además, el 62% de los que ganan menos tienen gastos superiores a sus ingresos. Vamos a ver, Carolina. Bien, realmente nosotros eso lo sabemos en ningún estudio. Antes de continuar con tu comentario. Adelante, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo estás, Amado? Era Eva que te habla. Saludos para ti. Feliz Navidad para ti. Todo el staff que te acompaña. Muchas gracias. Y a Francia, la compañera ahí también. Sí, muchas gracias. Mi amor, para darle una queja. Dígame. Si tú crees que es posible, en el Ventura Guión, segunda etapa, la calle Sagrario Día. Tiene casi un mes que no llegue el agua. Y llamo al barbulero. Y tiene el templo de decirme, ese señor, de que a él le dieron la orden a los ingenieros de Inapa que no mandara agua, porque supuestamente ellos tienen un contrato con el Sila Pepín. Están haciendo un trabajo ahí. ¿Cómo es que eso es posible? El agua, asunto de vida. Deme los detalles, mi doña. Repítame el sector, la comunidad. Ventura Guión, segunda etapa, las calles Sagrario Día. ¿Usted tiene el nombre del barbulero? Que ahí le dicen Mármol. Yo lo acabo de llamar. Mármol. Y él me dijo a mí. Vamos, un cara dura, cara de Mármol. Mármol. Mármol, sí le dicen, así es. ¿Qué él le dijo? ¿Qué tienen un contrato? ¿Con quién? Él le dijo que es que le dieron una orden a Inapa, que porque él no tiene que ver con que ellos tienen un contrato con el Sila Pepín, como que están haciendo un trabajo ahí. Digo yo, y entonces nosotros, para eso fue que el pueblo votó para ellos, para que nos pongan a pasar escasez de agua. Bueno, a Logan, a Logan, que tome cárcel. Yo le estaba llamando a Logan, yo le estaba llamando y no lo localicé. No lo coge el teléfono. Logan no coge el teléfono. Ah, entonces yo mañana voy a ir con dos o tres mujeres, vamos a ir allá. Y después, mire, usted me conoce, yo soy la jeva, usted sabe que me conoce a todo el mundo, yo voy para allá. Bueno, pues vaya a la oficina, porque yo tengo que hacer la orden que ellos me dan. Yo apuesta bien, no hay problema. Hay que hacerle un llamado a Giovanni Paulino, que es la gerente de comunicación, ¿verdad? Encargada. Encargada de comunicación de INAPA aquí a nivel local para que tome cartas en este asunto del Ventura Grullón, a ver cómo le solucionan ese problema al Ventura Grullón. Así que, Giovanni, ya tú sabes, dale la gestión y a la gente del Ventura Grullón para que le manden agua, que mármol abra la válvula. Pero no solo es mármol, estamos teniendo muchas denuncias, en el día de hoy hemos recibido tres, eso es mucho, con los barbuleros, por Dios. Habrá que cambiarlo a todos, ¿verdad? A cancelarlo a todos. No, porque aparentemente no hay quien pueda con ellos, que es lo que yo he percibido de la información que da él aquí. Entonces decía que para eso no se necesita un estudio, sencillamente cuando tú ves las informaciones que ofrece el Banco Central de que la canasta básica, el quintil mínimo de una familia de condición normal, ni de clase media, ni de clase alta, anda en los 30 mil pesos, más o menos, 37 fue el último. Cuando el salario mínimo es de 12 mil, sencillamente ahí usted está viendo que para sobrevivir. Ahí hay un déficit. Sí, señor. O sea, cuando tú sumas, a veces yo pergunto, ¿y cómo es que se hacen las familias? Entonces, cuando usted gana, partiendo de que usted gane el salario mínimo, 12 mil, póngale 15 mil. Si usted suma pagar casa, pagar energía eléctrica, servicios, la canasta básica, que eso está por las nubes, o sea, los supermercados no se puede ir, porque con 6 mil pesos usted no hace una compra, ni con 5 mil, ni con 7 mil. O sea, una compra para 15 días usted no la hace. En supermercados, hablando, restringiéndose, comprando productos de calidad media, o sea, no hablando de productos premium, ni de la mejor calidad que pueda usted encontrar en los establecimientos. Mínimo, usted se le van 15 mil pesos en compra. Cuando usted calcula cómo está la libra de arroz, a cómo está un galón de aceite, cuando usted compra bichuela, cuando usted compra detergente, y diga usted si usted tiene muchacho en la casa, a veces yo pienso eso, y sin contar con el combustible y el gas en la casa. Si usted se pone a hacer un cálculo, y usted anota esto, 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 sencillamente, a veces yo digo, bueno, pues somos magos, porque es que no hay forma. Desde lo que usted recibe, de los recursos que ingresan, desde el plano laboral, desde los salarios establecidos en las empresas a nivel comercial, formado del salario que se supone que devengan. Sencillamente, hay que hacer otras cosas. Tienes que tener o dos trabajos, salir a vender algo por ahí, buscártela, como dicen en buen dominicano. Entonces, esto hace que tengas que hacer un esfuerzo mayor, que tengas que gastar mucho más energía, que tengas menos tiempo para estar con la familia, con los hijos, prepararte, educarte, porque tienes que estar buscando producir el dinero en las calles, porque no te da para el sustento, con un solo empleo. Partiendo de que un alto porcentaje de las empresas son micro y medianas en nuestro país. Cuando hablamos de que son micro y medianas, estamos hablando de empresas pequeñas, de un personal entre 5, 15 y 20, micro y medianas, ahí es que encajan. Entonces, ese nivel de empresa no te permite tener cargos o funciones que puedas devengar un salario importante, que te dé para suplir tus necesidades de manera holgada o por lo menos a la par. Siempre vamos a estar en un déficit. Entonces, es una realidad que vivimos los dominicanos que se viven. Habrán empresas grandes, que usted pueda tener un buen salario, pero eso es escaso. Es escaso. Y a nivel de la profesión independiente, son muchas las dificultades que se crean. Y por eso, este estudio, o sea, no es de sorprender. Realmente lo que hace es afirmar algo que ya sabemos adelante, Giorgiano. Bueno, entonces, con relación a eso, es importante que, y sería bueno revisar el estudio, yo no he tenido acceso a él, del otro 15%, porque resulta que, de acuerdo a la feria, primero hay que ver qué pasó en Viernes Negro, qué tanto se vendió, qué cantidad de millones de pesos se vendió, qué se vendió en la feria automovilística del Banco de Reserva, 7 mil millones de pesos. Pero, dos o tres días después, el Banco Popular hace una feria y se venden más de 10 mil millones de pesos en vehículos. O sea, no hay comida, ni en vehículos. Es decir, que, quiere decir que el 15% restante, que no trabaja, que no trabaja para sobrevivir. Yo pienso que esos números, hay que revisarlo, porque, ¿cuántos son las dos ferias? ¿Cuántos suman? Suman 17 mil. 17 mil millones de pesos. Esas dos ferias. Millones. Millones. O sea, 17 mil millones de pesos, en, ¿en qué? ¿En dos fines de semana? Sí, sí, más o menos. Óigame. Estamos hablando de mucho dinero, pero hay que ver, no he escuchado la cifra de Viernes Negro, de cuánto se consumió aquí, en Viernes Negro. Hay una falta de orientación también, de parte del Estado, de cómo orientar a la gente, pero la gente consume, y consume, y consume, y entonces, luego se ahoga. aquí a todo el mundo le gusta aparentar. Es difícil la situación. Te lo ves que compran unos audífonos, que cuestan 15 mil pesos, 13 mil pesos. Aquí hay gente que usa teléfono, por ejemplo, aquí hay gente que gana menos que yo. Aquí en esta empresa, por ejemplo, hay gente que gana mucho menos que yo. Y yo lo veo con teléfonos, mucho más caros que yo. ¿Cómo va a ser? Hay gente que tiene teléfonos aquí, de 70 mil pesos. Gente con teléfonos de 70 mil pesos. Hay gente que compra unos audífonos, que cuestan 13 mil pesos. No, pero Juan. Amado, está amado. No, yo no. Entonces, es una cuestión que hay que analizar. Dile Amado, que es un tema muy serio. Sí, pero es verdad, que aquí los dominicanos, es con parón, es con parón, porque incluso, mira, salir a la calle a ver los vehículos que andan en las calles, los vehículos normales, no es lo que tienen los urbanos, porque esos tipos ganan más cuatro que el caray. Si no, los vehículos que hay, tú dices, pero ven acá, este es un país que está rebosante. Tuviste el desfile de vehículos de lujo, que fue a la boda del Alfa, en el Hotel Embajador. Bueno, señores. Miren, había que ver las filas de vehículos de lujo, de alta gama, que había en esa boda. ay. Del taca eso del Alfa. Señores. Sí, se casó el Alfa, señores. Con su pareja de más de 17 años. qué bueno. Qué maravilla. Esa es una buena noticia, escuchar que en ese mundo, una pareja permanezca tanto tiempo unida. Es interesante. Felicidades al Alfa. Así es que, señores.